Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi partia Y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi partia Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Ba-la-la-la-la-la-la-la Bah, 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 bah Bah, 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 bah